Cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo, porque me he probado donde a los guayabales, y aquellos de los amarrados, donde me conocí. Gracias por ver el video. Cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo, y fui de todo el mundo. Me provocan cuando a los guayabales, y aquellos de los amarrados, donde me conocí. Mis recuerdos son aquellos paisajes, y los estoy pintando, y salto como sol. Y avisé aquel árbol del baño, que donde su recorcha, cuando cayó el pecho. Vivo aquí, vistando el paisaje de esa manera, porque aquí, es donde están todos mis recuerdos. Corazón, vení, vení, más cerca de mí. Corazón, vení, 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 ¿Cuál es el siguiente capa de misión? Pésame todo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!